Yo soy Chester Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de conocer lo que es el graffiti y quise descubrir un poquito más de este mundo comencé a investigar, a juntarme con amigos que se dedicaban a esto a aprender un poco y luego de la primera pintada pues ya cogí un poquito más de confianza y me fui por mi propia cuenta entonces vengo desarrollando graffiti como tal desde el 2011 y muralismo mezclado con graffiti desde el 2015 Se basa un poquito al graffiti como tal marcar un territorio es como una conquista, cuando tu dejas un graffiti en un lugar estás haciendo una conquista en un sector y sea bombing, tags, lo que sea o mural es ya un aporte Bueno, este de aquí es 100% mural tiene un toque clásico, noventero que es lo que me caracteriza es un poco la línea gráfica que yo siempre manejo habla de barbershop, de DJs, de un poquito de lowrider también que son los autos mexicanos de basquetbol porque tiene los colores incluso de basquetbol y es todo un conjunto de actividades y escenarios urbanos y también tiene un toque clásico podría decir que es Conquer the City el título todos los murales que hago tienen una temática especial varía la gráfica puede ser 100% urbana puede tener temáticas sociales puede tener problemáticas cosas de nuestra vida incluso entonces se mezcla, se mezcla siempre aquí la escena tiene un refuerzo bien distintivo o sea la gente está al pendiente hay muchos murales, mucho nivel mucha competencia y pues es como que te vean en una ciudad diferente icónica es un aporte que te da tu trabajo